Otra vez despierto pensando en ti El tiempo cura todo, era otra mentira Veo pasar los días y no sé muy bien Que puedo al fin hacer Existe ese elixir Que de pronto me borré Todos los recuerdos donde fui feliz Con todas las locuras que por ti viví Llegándome a creer que fuiste sin querer Todo mi universo, el sol que me ilumina cada amanecer El beso más intenso que nadie me dio La isla que encontré, agua de mi sed Pobre corazón Y hay formas que se empeña y nunca olvida El sueño que ha dado tanta vida se rompió Llora en un rincón Pobre corazón Y aún sigue enredada en las caricias Y no acaba de hallar esa salida la ilusión Que tu amor me negó Pobre corazón Todas las aceras preguntan por ti Vaya donde vaya sigo compañía Esa breve sombra que añora mi piel Y vuelve a recaer Pidiéndome otra vez Pidiéndome otra vez Todo mi universo, el sol que me ilumina cada amanecer El beso más intenso que nadie me dio La isla que encontré, agua de mi sed Pobre corazón Pobre corazón Que hay formas que se empeña y nunca olvida Que tu amor le negó Pobre corazón, que por más que se empeña nunca olvidar El sueño que le ha dado tanta vida se rompió Llora en un rincón Pobre corazón, que aún sigue enredado en las caricias Y no acaba de hallar esa salida a la ilusión Que este amor le negó Pobre corazón Pobre corazón